con nuestra compañera Gisela Ramírez, donde bloqueos y más bloqueos, una vez más normalistas, cierran la carretera federal 190, exiguen plazas de tiempo completo. Habitantes de la población, por cierto, de La Ventosa, realizan bloqueo para exigir que se emita convocatoria para elección de la gente municipal. Te escuchamos, Gisela Ramírez, con tu reporte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes a ti ya el auditorio. Y efectivamente, estos estudiantes, pues, dicen que por enésima ocasión salen a las calles y bloquearon nuevamente las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el YEPO, nuevamente para pedir que las plazas que se les den sean en automático. Y es que, por otra parte, pues, aseguran que la mayoría de estos normalistas, al salir, no tendrían esta posibilidad luego de la reforma educativa, pues, tendrían que hacer una evaluación. Sin embargo, ya también han comenzado a expresar algunos de las organizaciones que están, como la de los empresarios que están en contra de bloqueos y este tipo de marchas, que, pues, se han hecho ya estudios en el sentido de que estos estudiantes tendrían que hacer esta evaluación o que una buena parte de los que ya hicieron la evaluación tendrían que esperar a los resultados. Lo que dicen los normalistas es que, aun cuando muchos ya hicieron estos exámenes y los aprobaron, el YEPO no les ha favorecido en la apertura de estas plazas. Entonces, bueno, ellos no quieren hacer, muchos de ellos no quieren hacer los exámenes y quieren una plaza en automático. Y por otra parte, bueno, pues, también con el tema de las movilizaciones, en la región del Istmo de Tehuantepec hay la población de La Ventosa, pues, se está exigiendo a través de estas movilizaciones y de estos bloqueos carreteros la exigencia de emitir una convocatoria para elegir a su agente municipal luego de que en las elecciones pasadas no estuvieron de acuerdo con los resultados. Y entonces, para evitar que exista esta representación actualmente, pues, piden una nueva elección que les permita proponer o participar con una nueva representante o un nuevo representante. Así que, continuaron las movilizaciones y, bueno, pues, tenemos un pendiente. Ese no corresponde. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu reporte desde Oaxaca. Un fuerte abrazo y, bueno, pues, ya escuchamos... Lo que está sucediendo en ese rumbo. Un fuerte abrazo. Gracias y buena tarde. Buenas tardes. Bien, pues, desde Oaxaca, nuestra compañera Gisela Ramírez llegó el momento de una pausa. Continuamos aquí en El Punto Crítico con Eduardo Ramos Fuster. Así es que sigue en contacto con nosotros, www.elpuntocritico.com. Son las...